Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví en mi manera Crecí sin derruchar, logré avanzar en el mundo todo Y más, mil mis sueños más, mi vida, mi amor ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, no hay que pasar nada dejen así Estregar, porque viví, siempre viví A mi manera Estregar, porque viví en la vida está sufriendo, pero está sufriendo de una manera de que vocalmente mi vida está expresando tanto y mi mensaje es para Latinoamérica. Ustedes son testigos al comienzo de una gran carrera. Felicidades. Tú no creías que te hacía falta un cambio. Tú te das cuenta de lo que has conseguido con ese cambio. De verdad, tú dentro de ti te das cuenta de lo que acabas de hacer. Por primera vez, por primera vez, has cantado desde dentro. Has hecho lo que tiene que hacer un artista. Al principio estabas muy afuera. Pana, el cambio ha sido brutal. Muchas, muchas felicidades. Me emociona, me emociona, me emociona porque adentro de ti tienes un volcán que lo estás sintiéndolo, estás disfrutando, estás explotando. Me emociona, me emociona. Este volcán está por estallar en lágrimas en Latinoamérica. Que llore, llore. Llora, llora un poquito. Lágrate las lágrimas acá para Latinoamérica.